¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te quería contar algo que les suelo decir mucho a mis empleados y que, por supuesto, aplico conmigo mismo. No te tomes mal lo que te voy a decir ahora mismo, pero eres una mierda. Todos somos una mierda y nos creemos la hostia. Y ese es el principal problema por el que las personas no terminan de ver el por qué no crecen o no van lo suficientemente rápido o no van más rápido de lo que realmente les gustaría o no alcanzan sus objetivos, etcétera. ¿A qué me refiero cuando digo que eres una mierda? Eres igual que el resto. Realmente hay un pequeñísimo grupo de personas, un 1% de la población que realmente tienen unas habilidades hiperdesarrolladas y que tal vez les resulte muy fácil hacer las cosas mejor que los demás, pero con total probabilidad, un 99% de probabilidad, no estarás en ese grupo. Por lo que si algo me ha enseñado la vida es que para poder ser mejor que el resto hay que hacer más que el resto. Si tú quieres ser el mejor en tu puesto de trabajo, quieres ser el mejor directivo, quieres ascender, quieres hacer crecer tu empresa, quieres ser mejor que los demás. Con total seguridad te va a tocar estudiar más que los demás, te va a tocar trabajar más que los demás, te va a tocar esforzarte más que los demás. Y esto es lo que siempre, 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 siempre les digo a mis empleados y me parece súper importante. Yo soy exactamente igual que vosotros, pero con un nivel muy alto de esquizofrenia por hacer las cosas mucho mejor que los demás. Entonces, eso hace que yo trabaje el triple, estudie el triple, me esfuerce el triple. Pues hoy es día 25 de diciembre y estoy en la oficina. Algunos pensarán, bueno, este chaval está zumbado. Puede ser. Yo soy feliz así. Lo que tengo claro es que para poder conseguir lo que quiero conseguir, como no soy nada más que nadie, tengo que hacer mucho más que los demás. Y eso es algo que la gente no entiende. Es un problema que tienen la mayoría de las personas y que piensan que las cosas vienen del cielo y que tú vas a conseguir más que el resto sin hacer nada más que los demás. ¿Por qué? ¿Qué tienes tú de especial? ¿Qué te hace mejor que los demás? ¡Nada! Tendrás que trabajar para ser mejor. Yo tengo mucha más experiencia que mucha gente que tenga muchos más años que yo. ¿Por qué? Porque probablemente haya trabajado muchísimas más horas que la mayor parte de la población al año, a la semana, al mes. Por narices tengo más experiencia. Y eso es lo que al final hace que sea mejor. No porque yo sea especial, sino porque hago mucho más que el resto para poder llegar a más que el resto. Recuerda, ser mejor no es cuestión solamente de pensarlo, de esforzarse. Hay que ser inteligente. Hay que estudiar mucho más que los demás. No solamente esforzarse más, o estar más concentrado, o poner más foco. No solamente consiste en esa parte de mentalidad. Ni tampoco en trabajar, porque si no, habría gente que trabajaría, yo qué sé, 12 horas limpiando, por ejemplo, que tendrían el mismo dinero que, yo qué sé, un directivo que trabaje 12 horas. Y en realidad, en igualdad de condiciones, eso no es así. ¿Y cuál es la diferencia? El estudio. Y de ahí que yo también insista, a mis empleados continuamente, estudiar, leer, aprender. Tenemos una biblioteca. Se recuerda todo el rato libros importantes para cada uno de los puestos de trabajo, para lo que quieras en tu vida. Y estudia. Porque las otras dos patas, sin el estudio, no valen absolutamente de nada. Para poder superar al resto, debes trabajar las tres. Así que estos son los tres principales pilares sobre los que deberás trabajar para poder llegar a ser más que los demás en un campo que tú elijas. Estudiar, trabajar más y tener una buena mentalidad de saber cuáles son los pasos a seguir, qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Espero que este son las grandes claves por las que hoy estoy aquí hablándote con esta oficina de atrás, con los 80 empleados que tengo y mis 30 años. Así que nada, espero que nos veamos pronto. Y por supuesto, si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal, a la campanita y nos vemos en muchos más vídeos muy, muy, muy pronto. Gracias. Gracias.